¿Era previsible esta decisión del juez? Sí, era previsible. Se comentaba en tribunales que la presentación de nulidad que hizo la defensa, bueno, no se sostenía, no había elementos como para decir es una presentación sólida que puede terminar con esta causa. No, todo lo contrario. El juez lo dijo con absoluta claridad. A Manjeri se le respetaron todos sus derechos y todas sus garantías. Y no hubo irregularidad cuando se obtuvieron pruebas como, por ejemplo, la idea de ADN, la cadena de custodia, etc. No hubo absolutamente ninguna irregularidad. Y hay que tener en cuenta que acá intervinieron dos jueces. Primero el doctor Ponce y ahora también el juez Ríos, Javier Ríos. En definitiva, este intento de la defensa no ha prosperado, aunque la cuestión, en definitiva, la va a resolver la Cámara. Porque la defensa no se va a quedar con el no del juez. Va a apelar y va a ir a la Cámara. Santos, si usted me permite, hay una cuestión que tiene que ver con este caso y que tiene que ver también conmigo. Porque se ha difundido una editorial, el señor Víctor Hugo Morales difundió una editorial el día viernes en la radio, en la cual se refiere a mí, se refiere al trabajo que hacemos aquí, tanto en el 13 como en Todo Noticias, y hasta en Clarín, a pesar de que nosotros no tenemos relación alguna con el diario Clarín. Periodísticamente no hay ninguna relación. Pero esto tiene que ver con algo que dijo Morales en esa editorial, que realmente es insultante. Insultante para mí y para el trabajo que nosotros realizamos. Y tiene que ver, lo que dijo en definitiva, fue que yo, nosotros, plantamos una testigo falsa, en el caso Ángeles Rawson, para molestar, para ensuciar, enchastrar, fue una de las palabras que utilizó, al gobierno, especialmente al viceministro Sergio Berni. Esto que acabo yo de decir y que dijo Víctor Hugo Morales el viernes es falso, es una mentira. ¿Por qué? Lo que pasó con estas testigos fue lo siguiente. Susana Fuentes se llama. Hubo un llamado a la redacción, como tantos que se reciben, de una señora que quería hablar conmigo, porque decía que tenía información relacionada con el caso Ángeles Rawson. Yo no la atendí porque estaba al aire, estaba en TN, no estaba aquí en TN, estaba en TN. Los chicos me alcanzan el papel, donde la señora dejaba su nombre y un número de celular. Le dije a una productora, gentilmente, si podía llamarla, para ver qué tipo de información tenía. La productora la llama, habla con esta señora, y esta señora le dice que ella es vecina del edificio, del segundo piso, y que escuchó el día del crimen, a la mañana, una discusión entre Ángeles, su mamá, y la pareja de su mamá. Una discusión que tenía que ver con un abuso sexual contra la nena, que no fue la única persona que lo escuchó, sino que lo escucharon otros vecinos. Y que ella, después, recibió la visita del viceministro Bernie, que andaba ofreciendo plata a los vecinos que habían escuchado esa discusión, para que no la comentaran, no la dijeran. Que por ese motivo estaba con temor, y que se había ido a Caleta Olivia. Una vecina que dice, dijo que era una vecina que vio eso, y que por temor se fue a Caleta Olivia. Frente a ese cuadro, yo busco chequear esa información, en el edificio era imposible, o sea, se tenía conocimiento de que en el segundo piso había una pareja de gente mayor, pero no se pudo avanzar más. Le pedí a otra productora del equipo que la vuelva a llamar. Y ya cuando la llama, yo estuve presente. Me dice, mira, está el teléfono, yo estaba allí. Y la señora, esta segunda vez, repitió lo mismo que le había dicho la primera productora. Yo la escuché y la grabé. La grabé, no tomé nota. La grabé con un celular. Estaba en Caleta Olivia. No la conocí nunca personalmente. Cuando terminamos de hablar, bueno, ¿qué hago yo con esta información? Yo no tengo la capacidad, a pesar de tener muchos años escuchando testigos, falsos, verdaderos, y muchos casos criminales, no tengo la capacidad para evaluar esto. Lo que sí decidí, lo decidí yo, es no difundir esa información. No difundirla. No decir una sola palabra y desafío a cualquiera y al señor Víctor Hugo Morales a que si encuentra un video donde yo hablo del tema, lo muestre. Porque no existe. Bueno, yo decidí no difundirlo. Porque no estaba chequeado, porque no contribuía al esclarecimiento de nada. Pero, era una información. No la iba a tirar a la basura porque no sabía si era cierta o falsa ni tampoco la iba a usar justamente por la misma. ¿Qué hago? ¿Quién es el representante de Ángeles en este momento? El doctor Pablo Lanuce, que representa a la querella. Yo lo llamé a Pablo Lanuce y le dije, mire, yo tengo esto que no sé qué es. ¿Por qué no lo escucha? El doctor Pablo Lanuce lo escuchó y él decidió, él decidió llevarlo, llevar esa grabación a los tribunales, al juez Javier Ríos. En el mientras tanto, yo mantuve la decisión de no decir una sola palabra. No salió una sola palabra de esto ni en Telenoche ni en ningún zócalo de TN en ningún lado. Mucho menos podía salir en Clarín que no estaban ni enterados de esta cuestión. El doctor Lanuce lleva este audio a los tribunales y el doctor Ríos, el juez del caso, el juez del caso, decide primero que vengan todos los vecinos del edificio a tomar la declaración como testigos. Esa misma noche fue el día 26 de junio. Se recordará a todos los testigos que fueron llevados a tribunales para que presten declaración como testigos y que cambió incluso a la Policía Federal solamente para ese trámite y los hizo llevar por la Policía Metropolitana. Eso sí se informó. Se informó como corresponde que el juez había decidido llevar a los testigos a los inquilinos del edificio a tribunales para que declaren a la noche y eso lo decidió el juez porque había recibido la información de Lanuce que la estaba chequeando. De esa declaración de los testigos de los inquilinos surgieron algunos datos que fueron útiles para la causa pero no se buscaba eso se buscaba chequear lo que decía esta señora y el juez Ríos también encontró a esta Susana Fuentes y la hizo traer de Caleta Olivia y la sentó frente a sí para que declarase. declaró y se resultó ser una mentira pero en todo este recorrido yo el equipo de El 13 de Todo Noticias personalmente nunca dijimos una palabra. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiese ocurrido si nosotros difundíamos y le dábamos una manija que nunca existió a una versión como esta sin chequear? Ahora Morales dice que la intención era perjudicar al gobierno yo les digo una cosa el mismo día 26 a la noche por primera vez en mi vida yo recibí una llamada del viceministro Sergio Berni a mi celular él me llamó para decirme tres cosas una que sí había pagado el velorio de Ángeles de digo bien de Ángeles que sí lo había pagado dos que era su principal preocupación él me llama para decirme si yo pagué el velorio de Ángeles ¿cuál es el problema? nosotros lo habíamos comentado aquí en Telenoche la segunda cuestión me confirmó que la doctora Camaño del Ministerio de Seguridad había llevado un testigo que resultó muy dudoso a los tribunales el día 14 de junio y la tercera cosa es que no le parecía importante que el juez para llevar a los inquilinos del edificio a tribunales haya cambiado la federal por la metropolitana en definitiva es absolutamente falso que hayamos hecho una utilización de ese testimonio al contrario nunca lo dijimos jamás apareció después con el correr de los días y al conocerse que esta testigo fue ubicada declaró y dijo falsedades se informó como corresponde quería aclarar esto porque tiene que ver con una diatriba que va directamente en contra de mi honorabilidad como persona y como periodista y eso yo no lo puedo admitir gracias 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 Ricardo gracias ¡Gracias!